En cambio, lo analizamos ahora con ayuda de Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base en Enlace Telefónico desde sus oficinas en Monterrey. Hola, Gabriela, buena tarde. Ayúdanos a entender qué pasó con el peso, por qué la presión de hoy después de un buen regreso ayer. Claro, buenas tardes. Mira, hay dos respuestas a esto. Uno es que, bueno, pues ayer el mercado estaba muy optimista, muy contento porque Marín de Pen no quedó en primer lugar. Y, bueno, sigo en la segunda ronda en las votaciones de Francia, pero en segundo lugar, lo cual el mercado considera que ya no tiene tanta posibilidad de quedar como en la presidencia de Francia, que, bueno, pues Francia ya no saldría de la zona del euro. Entonces, el mercado se sentía muy optimista y esto generó compra de mayores activos con riesgo, incluyendo el peso. Pero, bueno, el mercado reacciona diciendo, bueno, pues el peso que tiene que ver con Francia es prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, esto es como un regreso, una toma de utilidades. Y a esto le sumamos también el hecho de que, bueno, hoy nos da un alzón, otra vez nos volvió a dar de moda, hoy es hablar del tema del muro, del telecán, y esto obviamente genera versión de riesgo sobre la economía mexicana. Entonces, prácticamente alcanzamos los 19 pesos por dólar. Hoy alcanzando un máximo de 18.99 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias de la venta, que en ventanilla, por supuesto, pues otra vez está ya a 19 pesos por dólar. Sin embargo, creemos que esta depreciación puede ser temporal. Si no, al Trump otra vez nos vuelve a dejar de estar mencionando en los firmas. Y es que también, bueno, pues llama la atención que esto se da después de que saliera la luz pública, de que el supuesto portaviones que iba a Corea del Norte, pues se supone que no iba para allá, iba en dirección contra él. Entonces, creemos que a lo mejor es como un distractor, ¿no? Porque si nos fijamos, fue inmediatamente después y luego, bueno, pues ya le sigue todo el fin de semana con Twitch en contra de México. Entonces, el tema del muro fronterizo, su empalme con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o el riesgo de un cierre parcial del gobierno en Estados Unidos son ahora factores relevantes para el mercado. Así es. Creemos que la probabilidad de un cierre parcial, sabemos que es poco probable que se dé, que más bien, bueno, pues se lo van a estar aprobando. Pero sí el tema de que vuelva a regresar y ya esto de que se vuelve a donar con el seguro y que México va a pagar por él y de la renegociación del telécar, pues por supuesto que sí pone nerviosos a los inversionistas y lo que hacen es que pues dejan activos denominados en pesos, toman dólares y esto sube el tipo de cambio. ¿Qué tanto pueden influir las disputas comerciales de Estados Unidos como la de la madera importada de Canadá a la que hoy anunció que impondrá un arancel de 20%? Pues de alguna forma también genera miedo, ¿no? De manera indirecta sobre el TNCAN, porque si está haciendo esto con Canadá, bueno, pues sube la evidencia inmediatamente que también lo tenderá a hacer con México, ¿no? Canadá no ha respondido de manera oficial ante estos aranceles que están imponiendo a la madera y también, bueno, creo que dijo sobre dos lácteos, ¿no? Que era una competencia injusta y simplemente Trudeau se limitó a decir que no, que no era una competencia injusta, pero pues como que otra vez regresa el tema del comercio, ¿no? Como que pareciera que Donald Trump tiene que estar ocupado con algo y entonces ya dejó a un lado el tema de México, ya dejó a Rusia, a Corea del Norte, a Siria y parece regresar otra vez con el tema del comercio y bueno, pues ya tomó a Canadá, a México y bueno, pues sí. O sea, en resumen, sí afecta también esto que está haciendo sobre Canadá con los aranceles de la madera porque pues uno piensa inmediatamente que después también lo podría hacer con México. Veremos entonces volatilidad en el tipo de cambio peso dólar en los próximos días. Seguramente sí, una mayor volatilidad. Como que era, pues pareciera que ya estamos acostumbrados a la volatilidad. Ahorita es más bien, serán como que alces en el tipo de cambio, vemos como máximo. Para los siguientes días, 19.20. Y luego puede ser que se dé un regreso a la baja siempre y cuando. No sé si tendremos nerviosismo sobre la renegociación del telecánico. Que no le lo pones a mencionar también que pues el Comité de Finanzas del Senado ya ratificó, le dio el visto bueno al secretario de Comercio de Estados Unidos porque recordemos que, bueno, pues Donald Trump ya había propuesto a alguien pero no lo ha ratificado el Senado y sin eso pues no se puede enviar el aviso de renegociación del telecánico y parece que esto ya le va andando para adelante. Es cierto. Gabriela Siller, gracias por esta comunicación. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes.